Me aplasto por este encuentro que como ustedes saben es el sexto nacional, el cuarto internacional y cuyo hago votos porque en los próximos tiempos sigamos teniendo estos encuentros de docencia, difusión e investigación en enseñanza de la historia. La historia, creemos que es un campo que merece la pena seguirlo explorando, expandiendo y yo estoy muy seguro, convencido de que los trabajos que aquí se van a presentar, las discusiones, las reflexiones van a colaborar muchísimo para seguir chanchando este campo tan promesorio para nosotros. Ha sido para mí un honor estar al frente de la organización de este magno encuentro que reúne varios foros y coloquios de México y América Latina. El propósito ha sido el de pensar la enseñanza, la difusión, la investigación sobre la enseñanza de la historia y la ciencia social. No es tarea fácil, menos cuando hemos estado acostumbrados a la partición del conocimiento, a las especialidades y superespecialidades cuando en la enseñanza de la historia requerimos de mayor comunicación, de un trabajo mucho más comunicativo entre las distintas disciplinas. La historia lo abarca todo, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos está de alguna manera presente en la historia y eso es lo que los profesores, todos también los que estamos en la universidad, los que están en la educación básica, tenemos que de alguna manera aprender a manejarnos con ello. Que el principal factor en cualquier disciplina para una enseñanza lo más útil posible para los estudiantes es el profesor. ¿Y qué uno que lo están tratando aquí? El profesor que mude, el profesor que inspire, el profesor que se interese realmente por sus estudiantes, que sepa transmitir, no únicamente el conocimiento, sino que eviva los valores y que transmita la pasión por su disciplina. Cuando tenemos esa actitud como profesores, yo creo que está andando más del 50-60% del camino. Sin dejar de lado todas las técnicas, todas las tecnologías que están a nuestro alcance, la actitud es fundamental. ¿Y qué reflexión? ¿Cómo podemos inspirar, apasionar, que la historia se convierta en una herramienta efectiva para el desarrollo integral de las personas? El profesor sigue siendo claro y ojalá lo reflexión lo pongan sobre la mesa y que salga de este encuentro en mejores condiciones, con una actitud más positiva, más favorable para la enseñanza. Yo creo que eso es fundamental. La Universidad Michoacana, por supuesto que está interesada en este y en otros eventos de esta naturaleza. Entonces, respetamos mucho a nuestros historiadores, creo que son parte de la fortaleza de la Universidad Michoacana. Lo reconocemos. El área de Humanidades y Ciencias Sociales es fundamental para el desarrollo únicamente de la universidad, sino también de la sociedad michoacana. Y hay que reconocerlos, he visto con mucho orgullo, con gran satisfacción, el avance que han tenido nuestros investigadores. Requerimos todavía integrarnos de mejor manera. Así como estamos participando en esta importante red de docentes de adicción e investigación en la enseñanza de la historia, esa red tiene que fortalecerse en casa y de mejor manera.